Sus creaciones. Sus innovaciones. Le ayudamos a hacerlas realidad. Le ofrecemos servicios enfocados a su sector que añaden valor a su negocio. Desde proyectos a gran escala hasta el más mínimo detalle, nuestros servicios le ayudan a lanzar productos de calidad de forma más rápida. Desde inspecciones y auditorías de instalaciones de petróleo y gas, hasta certificación de nuevos equipos para la industria del vehículo eléctrico. Desde ayudarle a cumplir con los requisitos más estrictos que aplican a la industria alimentaria, hasta llevar la electricidad a las zonas más rurales de la India. Intertech puede conducirle al éxito ayudándole a ofrecer productos seguros y de calidad y servicios de una forma rápida y eficiente. Con más de mil laboratorios y oficinas por todo el mundo y una experiencia local en más de 100 países, apoyamos a nuestros clientes a lo largo de su cadena de suministro. Y les ofrecemos los servicios que necesitan para mejorar los plazos de entrega, fomentar la innovación, reducir los costes, aumentar la producción y reducir los riesgos. Todo al mismo tiempo que protegemos su marca y reputación. Somos Intertech Valued quality delivered